Oh, ya casi está llegando La mejor época del año La nieve cae y un frío polar Navidad pronto será Yo no sé qué canta Santa Santa Tiene sus ojos en mí Me llena de dicha y de alegría Saber que eso está así Mi casa iluminó como un arbolito Porque Santa 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 Tiene ahora sus ojos en mí Calamardo, ¿qué estás haciendo? Colocando luces para que Santa sepa Sin lugar a dudas Que debe largarse De acuerdo Santa 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 Tiene sus ojos en mí Él ve todo lo que hago Con un ojo en mí Y otro puesto en ti Uy, ¿qué es eso? Es una trampa Una trampa para Santa Uy, con carnada de dulces navideños Atraparé a Santa En la caja quedará Y no saldrá El tiempo detendrá Y todo el año Navidad será Oye, una galleta Oh, Santa 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 Tiene sus ojos en mí Palalalalalalale ¿Y quién es esa que veo Bajo el árbol por allí? Oh, Navidad Oh, Navidad Dulce amiga Mezclaré Alegría navideña Con un bastón de caramelo Y la deconstruiré con alquilía Feliz Navidad, Aranita Feliz Navidad, Bob El crucáceo cascarudo Santa 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 Tiene sus ojos en mí Hola, don cangrejo ¿Estás listo para la Navidad? La Navidad es mi época favorita del año Después de todo Es la época para recibir ¿No querrá decir la época para dar? Exacto Mientras más des tú Más recibiré yo El balde de carnada Oh, Santa 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 Tiene su ojo en mí Ve todo lo que he hecho Cada plan, cada complot Es bastante divertido Tener toda su atención En este pergamino Está cada mala acción Por eso en Navidad es Lo que me trae es carbón ¡No!